La pronta intervención del gobierno central para iniciar los estudios y posterior ejecución del puerto Grau es el principal reclamo de representantes de la sociedad civil, así lo señaló el presidente de la sociedad de artesanos, Manuel Rodríguez. Es importantísimo, es importantísimo y va a ser el reclamo número uno que vamos a hacer en Lima, el megapuerto. Porque ¿qué ganamos de tener una carretera a Tacna si no tenemos el puerto de salir los productos que se exportar? Simplemente una carretera va a servir de turismo y es lo que no se quiere, se quiere el futuro para Tacna y tiene que ser como un megapuerto. Manifestó que ha sostenido comunicación con varias empresas asiáticas interesadas en la elaboración de perfiles y estudios a proyectos de construcción de puertos y megapuertos. Dijo que esta es una buena alternativa para agilizar el proceso del puerto para Tacna. Hay varias empresas chinas que son especialistas en hacer proyectos de estudios de lo que es puertos y megapuertos. Ya les hemos dirigido documentos, ya les hemos escrito por internet, pidiéndoles su opinión y la posibilidad que ellos pudieran venir a Tacna a hacer un estudio de esto. Acerca de la conferencia que alistan para el 15 de mayo, manifestó que el congresista Yehude Simón le propuso realizarla en los ambientes del Congreso de la República y no en el Club Departamental Tacna. Rodríguez indicó que esta propuesta será analizada junto a las demás instituciones civiles. Él me decía, pero es mejor que sea en el Congreso, porque ahí están todos los congresistas, están todos los periodistas, va a ser motivo de que se pueda llamar mejor la atención. Entonces, bueno, esta noche nos vamos a reunir y estoy haciendo un llamado urgente esta noche a las siete y media en la sociedad de Tacna para evaluarlo. A lo mejor hacemos el cambio. Reiteró el llamado a la población a participar de la movilización del 8 de mayo, exigiendo al gobierno central el cumplimiento de los acuerdos asumidos en Locumba después del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.